Misteriosas estructuras con forma de torres en el fondo marino han sido descubiertas utilizando el programa Google Earth. Según ufólogos expertos que han revisado el hallazgo, es muy poco probable que sean formaciones naturales, ya que sobresalen del resto del fondo oceánico. Y lo más misterioso es que, estas estructuras se encuentran casi en el lado opuesto exacto de la gran pirámide de Giza, en la otra punta del globo. Música Al observar estos misteriosos obeliscos submarinos, nos aventuramos a preguntarnos si existe la posibilidad de que este lugar marque la entrada que conduce a una base o zona situada bajo el fondo del océano. Algunos sugieren que hay varias puertas de acceso en todo el mundo a través de las cuales se puede entrar en la Tierra. Las personas que han visto el lugar en Google Earth creen que los obeliscos son una aparente abertura en el suelo que apunta hacia una entrada que ofrece numerosos misterios y escasas explicaciones lógicas. También se puede observar que los alrededores no se parecen en nada a estas dos torres. Es difícil sugerir que se trate de formaciones naturales, dado como destacan del resto del paisaje submarino. Las teorías de las estructuras submarinas y los ovnis han sido muy populares en los últimos años, y ha habido innumerables informes de ovnis que se sumergen en los océanos de la Tierra, desapareciendo de la vista. Los ufólogos y los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que existe una conexión entre los monumentos antiguos de todo el mundo y otros monumentos ocultos bajo el océano. Recordemos que solo hemos explorado menos del 5% del océano que cubre el 70% de la superficie del planeta. Muchos misterios se ocultan aún bajo el océano, el descubrimiento de estas torres es solo una pequeña parte de lo que hay por encontrar. Son solo formaciones naturales asentadas en el fondo del océano o algo más.